Hola, de nuevo con ustedes. Recibí un trino muy reconfortante. Gracias. Y menos mal porque yo estaba que tiraba la toalla. No es tan sencillo crear o pensar algo novedoso, algo que les guste. Ser una diva de la web no es nada fácil. Como sea, soy una persona con berraquera que le gusta esforzarse. Y con esos trinos veo mi esfuerzo, nuestro esfuerzo, recompensado. Siento que poco a poco nuestro trabajo se ve valorado como se merece. Ahora, a lo que vinimos. Les cuento. He tenido varias noches de insomnio y hasta pesadillas con esto del caso de Odebrecht. Hasta que una noche se me apareció Brecht. Sí, el dramaturgo alemán. Y me dijo, Franca, es el colmo. ¿No te has dado cuenta del descrédito a mi nombre que esa marea de corrupción y no quiero usar la palabra en que estás pensando? Esa marea está manchando mi reputación. Y te hago el reclamo a ti porque sé cuánto has gozado con mi efecto distanciamiento en los espectáculos teatrales del nuevo teatro colombiano y especialmente del grupo La Candelaria. ¿Recuerdas el homenaje a la revolución de octubre, los diez días que estremecieron al mundo? ¿O recuerdas, golpe de suerte, esa obra premonitoria de la mafia? Sentí un golpe que me estremeció. Y aquí me tienen, dando testimonio. He estado buceando en esa marea putrefacta. Y a decir verdad, encuentro apasionante constatar la trama de descomposición de las políticas neoliberales de privatización del Estado. No es fácil seguir todos los tentáculos y reconocer al final a los protagonistas que manejan los nodos y las redes. Como escribió Vargas Llosa al seguir la trama en Perú, la historia tiene todos los ingredientes de un gran thriller. El tema de Odebrecht no puede asimilarse si la persona se queda en la superficie, en el barullo del rumor. Se necesita pensar en proceso, ocuparse de antecedentes remotos. Aunque no tanto, con diez años basta. Veamos un antecedente clave. El carrusel de contratación en Bogotá que denunció Gustavo Petro antes de ser alcalde. Primero, un nombre, Andrés Cardona. Acaba de ser detenido. Este personaje fue decisivo en la adjudicación a Odebrecht del interceptor Tunjuelo Canoas. La obra se adjudicó a Odebrecht por la empresa de acueducto de Bogotá cuando el gerente era el señor Jorge Enrique Pizano. Otro nombre clave. La adjudicación es hoy motivo de investigación, por amañada. La fecha de adjudicación, 30 de diciembre de 2009, en plenas fiestas navideñas. Siete meses después, renunció Pizano y al mes siguiente entró a trabajar con Odebrecht en la Ruta del Sol 2. Quien presenta el nombre de Jorge Enrique Pizano a Odebrecht es Corficolombia, que es socio de Odebrecht. Corficolombia del grupo Aval, del banquero Sarmiento Angulo. Ahí está el banquero. ¿Y dónde el abogado? En la firma Neira Martínez, abogados consultores limitada. Los vínculos entre banquero y abogado los ha desentrañado con pericia y responsabilidad el senador y ahora candidato presidencial Jorge Enrique Robledo. El Banco Agrario le había dado un crédito irregular, eso está lleno de torcidos, ya está claro, no voy a entrar en detalles, un crédito irregular por 120 mil millones de pesos a Navelena Odebrecht. Recordemos que Navelena es Odebrecht, la controla en el 87%. Tampoco se dio cuenta el doctor Martínez que cuando él absorbió a Navelena ya ese crédito estaba vencido, le estaban corriendo intereses de mora. Y ya en ese momento se sabía que ese crédito estaba en alto riesgo de que esa plata se perdiera. Y particularmente el doctor Martínez le ocultó, este ya no fue un elefante que no vio, sino elefantes que le ocultó al país. Uno, que Néstor Humberto Martínez, abogados, es asesor legal de, legal e institucional de Navelena Odebrecht. Eso no se lo dijo al país. Ahora leamos lo que dice Martínez Neira. Quien ya no es abogado del banquero, sino el fiscal general del Estado colombiano. Es una infamia, una mentira más grande que una catedral y en los estratos judiciales se va a conocer la verdad. Robledo sabe la verdad y le dice al fiscal que no le teme a sus argucias jurídicas. Queridos y queridas, como ven, Vargas Llosa tiene toda la razón. Este es un verdadero thriller. Pero como aquí está en juego la verdad, quiero recomendar dos propuestas sobre la verdad. Una laica y otra eclesiástica. Invito a que lean el texto de Hebrecht, 5 dificultades para quien escribe la verdad y la encíclica de Juan Pablo II, Esplendor de la verdad. Me despido y creo que por fin esta noche podré dormir como una bebé. Ah, no olviden enviarme sus trinos y sus comentarios. Hasta la próxima.